Una canción, una canción, tranquililla, muy tranquililla Hacemos para echarse el churro Saki Pa' que va Pa' que va Olvidar que no me hito volta Si esta vida está muy loca Si estás solo, no es fácil Cuando la gente no me ayuda Y ojalá que seas presión Saldrían pronto de mi vida Un final, una vida Que sea mucho más que yo Si la belleza va a ser la vida No estoy más fuerte que mi vida No es muy eterna mi debilidad Pero el mundo hace falta No estoy más fuerte que mi vida Hacemos libres de su esencia, pues que me puede desesperar. Y ojalá que estas presiones nos salgan pronto de tu vida, con un final de vida, que se han mudado. ¡Gracias por ver el video! Y ojalá que estas presiones nos salgan pronto de tu vida, con un final de vida, que se han mudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!